El santuario natural del islote Peña Blanca en Algarrobo estaba desprotegido hasta ahora. En nuestra página web www.portavosnoticias.cl le contamos que un nuevo plan de manejo busca preservarlo a través de un área marina protegida debido a la presencia de especies como cormoranes, gaviotas y también el pingüino de Humboldt. La nota es de giro visual. El nuevo plan de manejo que ejecutará Medio Ambiente del municipio de Algarrobo contempla diversas líneas de trabajo y programas de acción como monitoreo, investigación, fiscalización, educación y difusión, preservación, restauración y conservación. También contempla el trabajo para solicitar la ampliación del santuario, estableciendo un área marina protegida de múltiples usos que integre la zona marina circundante del islote Pájaro Niño y del santuario natural Islote Peña Blanca. El cual ha sido un área de manejo y de múltipla investigación, al contar con diversas aves piqueras protegidas y censadas por el municipio. Por ello que Marcelo Inostroza, encargado de Medio Ambiente del municipio de Algarrobo, ha destacado el trabajo logrado en las diferentes reuniones. Todo esto se está dando de una muy buena forma. Nosotros hemos instalado entre las labores que hemos realizado previa a la ejecución de este plan de manejo como departamento de Medio Ambiente. La parte de la obra educativa, con los colegios, de enseñanza con respecto al cuidado y conservación de este patrimonio, con respecto al tema de los residuos también y los efectos de los residuos en los animales marinos. Hemos hecho campaña con respecto a eso, paralelamente a las campañas de limpieza de playa. Hemos instalado unas infografías educativas en ambos santuarios. Hoy día estamos instalando una en la playa, donde sale este turismo que existe hacia el islote, como potenciar esa actividad turística de avistamiento de fauna y todo eso. El islote es un relevante escenario natural de la zona. Posee un rico ecosistema intermarial, con una gran diversidad de especies faunísticas bajo los roqueríos. Además, un área de concentración de avifauna marina, donde se producen las siguientes especies, colmoral negro, colmoral de alas coloradas, pelícano, piquero y gaviota dominicana, entre otros. En nuestra página en Facebook, le contamos que a casi 119 años de que el monitor Huáscar fuera llevado a Talcahuano, un grupo de congresistas peruanos pidió que el barco sea llevado al Perú, para el bicentenario del país. Una idea que generó un inmediato rechazo en el puerto, donde es todo un símbolo y uno de los principales atractivos para quienes llegan a visitar la ciudad. La discusión está instalada, tal como nos cuenta TVU, Universidad de Concepción. Lleva casi 119 años en Talcahuano, sirvió al ejército de Perú hasta 1879, luego estuvo cerca de 4 años al servicio de Chile, hasta que fue dado de baja. Más de un siglo ha pasado desde la batalla del Pacífico, pero el monitor Huáscar sigue despertando pasiones. Fue titular en la prensa escrita de Perú, un grupo de 50 congresistas presentaron la solicitud para que la cancillería de ese país pida a Chile el barco para el 2021, fecha del bicentenario peruano. Un monitor que es todo un símbolo y más en Talcahuano. Estas réplicas en la comuna Puerto son reflejo de aquello. Patricia Augusto lleva casi 12 años realizando figuras del Huáscar para los turistas y rechaza que este deje la zona. No, no me parece porque el Huáscar es un trofeo de guerra y como trofeo de guerra tiene que permanecer aquí en Chile. Y ya es de los chilenos, o sea, no pertenece a los peruanos, que ellos vienen a visitarlo. Mucha gente, viene mucho turista a verlo, pero el Huáscar es chileno ya. Una visión compartida por Iris, que también trabaja en torno a la figura del monitor, principal atractivo turístico de la comuna. Negativo porque nosotros lo ganamos. Los chilenos ganaron eso y es nuestro. ¿De acá en Talcahuano se transformó en un emblema? Claro, es un lugar turístico de acá de Talcahuano. Pero también todo un emblema para la Armada. Historia plasmada en el monitor, donde tanto peruanos como chilenos dieron su vida. Cañonazos que cada 21 de mayo recuerdan a los caídos en la batalla. Le preguntamos a los choreros si les gustaría que fuera prestado el monitor al vecino país. Y esta fue su respuesta. Una idea que generó un rechazo transversal. La integración social, económica y cultural de los países se busca de otra forma. Y más cuando se es parlamentario, creo que debe haber una mayor creatividad y talento para el encuentro de las naciones. El Huáscar además, por los años que tiene, para que acometa un desafío del que se está proponiendo, es para que termine deshecho. Casi 119 años lleva anclado el Huáscar en Talcahuano, un barco único en el Gran Concepción, disponible para todos quienes deseen visitarlo puedan subir a él y conocer la historia del museo flotante más antiguo del mundo. El cuidado medioambiental es algo que debe inculcarse desde pequeños. Los padres son el primer ejemplo, pero también es importante lo que haga la comunidad escolar y el entorno social. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que en el Maule las autoridades invitaron a los niños más pequeños al cumpleaños de un querido personaje, Forestin. Aprovechando la celebración para hablarles sobre la protección de su entorno natural. La nota es de Raúl Espinosa de TV5 de Linares. Forestin, el coipo mascota de la Corporación Nacional Forestal CONAF, celebró su cumpleaños número 40. Y lo hizo con los niños del Kinder del Colegio Cordillera de Linares, instancia en la que se aprovechó de hacer un llamado a cuidar el medioambiente. Para no contaminar, hay que no contaminar, cuidar el mundo y no echar basura al piso. Forestin vive en el bosque. Y cuida el bosque además, ¿cierto? Sí. ¿Y qué te debe enseñar o no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tú ya sabías, pero ¿qué hay que hacer con el medioambiente? Cuidar nuestro planeta. La campaña apunta al cuidado de los bosques, la prevención de incendios forestales y la conservación de la flora y fauna de nuestro país. Durante todo el año sensibilizamos, socializamos este mensaje con los niños para que ellos con su entorno puedan transmitir y ayudarnos a conservar el medioambiente y también y con especial encargo en todo lo que tiene que ver con la prevención de los incendios forestales. Creo que de suma importancia el que se puedan realizar este tipo de actividades y dar a conocer el cuidado del medioambiente de los niños desde las tempranas edades. Agradecemos que hayan escogido nuestro colegio para poder venir a celebrar los 40 años de forestín. Realizar esta educación desde los primeros niveles de infancia no tan solo involucra a escuelas y colegios, debe ser principal responsabilidad de los padres. Estamos en el mes del medioambiente y es por ello también que hemos querido celebrar hoy día estos 40 años de forestín con nuestros niños, acompañándolos, celebrando, cantando con ellos, pero sobre todo conversando del cuidado que debemos tener de nuestro medioambiente, empezar a iniciar estas conversaciones con nuestros niños más pequeños. Los recursos de la naturaleza son renovables. Se puede hacer uso de ellos, pero con el plan de manejo adecuado y los hábitos de respeto al medioambiente son claves a la hora de generar una cultura de responsabilidad. Muy bien, antes de despedirnos, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas. En la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le damos gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias. Portavoz Noticias.